¡Hola! Llegó el momento de disfrutar la nueva atracción de Parque Diversiones y su juego de realidad aumentada. Por eso, te vamos a enseñar cómo interactuar con esta nueva aventura que nos trae Tío Conejo. Antes de llegar a la atracción, descarga el app Parque Diversiones e ingresá a parquediversiones.com para conocer la lista de celulares con la tecnología requerida para interactuar con el juego de realidad aumentada. En el auditorio de la atracción podrás ver el sueño de Tío Conejo. Y al terminar el video, abrí el app e ingresá a la sección Soñando con Tío Conejo. Escanea el código QR que aparecerá en la pantalla. Sale a vivir el sueño de Tío Conejo, el cual consta de cuatro secciones. Si deseas interactuar en el sueño de Tío Conejo, move tu celular para encontrar algunos personajes de la historia. Haz tap sobre el personaje para obtener puntos. Entre más encontrés y más rápido los capturés, tu puntaje será mayor. Tendrás un tiempo limitado por sección para obtener varios personajes y poder desbloquear uno de los tíos de parque. Al finalizar el tiempo, debes avanzar a la siguiente sección para seguir jugando. Al concluir la aventura, se mostrará tu puntuación total, la cual podrás comparar con tus amigos y familiares. ¡Vivila con tu paz especial! Parque Diversiones está lleno de emociones. Parque Diversiones está lleno de emociones.